Hola amigos, bueno, esta vez será la del mes de abril, voy a utilizar estos colores, ya saben que es lo del Easter o la Pascua, así que en la colección vienen estos colores. Obviamente es en la época que llueve mucho, igual que mayo, así que voy a utilizar estas 5 hojas y acompáñenme. Vamos a comenzar. Bueno, pues bien, aquí voy a empezar con mis hojas, voy a comenzar con la del mes de abril, esta vez voy a utilizar más la del texto del mes de abril. La voy a colocar a lo largo, pongo mi pegamento, que por cierto, la verdad que me sirvió bastante este pegamento, estoy sorprendida, es como un tipo silicón. Y bueno, ahora solamente la pegamos y listo. No ensucia, es muy práctico. Ahora con la cinta de washi tape voy a poner lo que viene siendo al contorno de la palabra abril, así como se ve. Recortamos el exceso y listo. Ahora voy a tomar un plumón de color naranja para que siga la gama de colores y solamente voy a colocar unas líneas a todo lo que viene siendo la parte tanto derecha e izquierda de la palabra abril. Tomo mi hoja de huevos de pascua, corto los bordes con una tijera de bordes y pego. Ahora bien, vamos a empezar a recortar lo que viene siendo la zanahoria y el conejito. La zanahoria solamente va a ir así, de forma lisa, pero el conejito y las otras figuras serán con este pelín. Ahora vamos a decorar nuestras fotografías. La decoración de fotografías, pues como ustedes saben, es algo muy simple y es muy normal. No lleva nada de arte, solamente ponerle marcos a la parte de atrás y utilizar los colores. Lo curioso de aquí es que nosotros tenemos que ver qué manera pueden combinar o contrastar con los colores. Ahora bien, aquí como ven estoy utilizando lo que es las puras orillas de la hoja del papel, ya que el centro sería blanco, entonces recorto y pego muy bien y listo. Ya tiene mi marco de color verde y así utilizo las orillas de la hoja de color verde. Ahora lo que resta es solamente ponerle un pequeño contorno en cada una de las fotografías para que esto se vea como un delineado sencillo. Tal vez no se distinga mucho, pero a la hora de tener presente lo que es nuestro trabajo se va a ver bastante. Ahora nuestro conejito de pascua. Yo estoy utilizando lo que viene siendo pegamentos en foamy para que de relieve. Yo utilizo mucho lo que es los plumones para hacer contornos a las figuras o a mis fotos. Casi nunca uso la tinta que comúnmente utiliza. Soy un poco más práctica en ese aspecto. Ahora voy a hacer lo que es una tag súper sencilla y pequeña. Corto un cuadrito y solamente delineo la forma que yo quiera mi tag. Con una perforadora de corazón solamente voy a hacer un pequeño detalle en lo que es el tag en la parte inferior y solamente resta forrarlo con el color que contraste. En este caso yo voy a utilizar el color verde, el mismo que utilicé en los marcos de la fotografía más de color verde. Ahora solamente hace un pequeño delineado o figuritas en lo que es el tag para que dé más vista. Y contorneamos lo que es el corazón, ya sea con puntitos o unas líneas sencillas. Muy bien, solamente voy a pegar estos botones aquí para que siga lo que es la gama de colores y que ayude a combinar más el listón que estoy poniendo en la parte de abajo. Igual, el paraguas solamente agrego una A y lo igual lo hago en forma de relieve. Me gusta mucho decorar. Si se fijan, yo no utilizo mucho las pinturas aquí. Tal vez en el próximo que haga pueda utilizar pintura, pero me gustan más los plumones, los colores, porque como que es más limpio y más estilizado las líneas que se vayan a hacer en la hoja del cardstock. Solamente resta ponerle las dedicatorias, el journal o lo que quieran poner en cada una de las páginas y listo. Nuestro trabajo está listo, casi listo. Solamente voy a pegar unas gemas y eso sería todo mi trabajo para este mes de abril. Bueno, pues bien, esta es la del mes de abril. Solamente utilicé más lo que viene siendo el papel. Solamente puse unas gemas y aprovechando los dibujitos que traían los papeles, pues los coloqué como forma tridimensional, como viene siendo el conejo y el paraguas. Nada más le agregué con un, le estábamos sello, la letra A del mes de abril y unas gemitas de la zanahoria que venía con la hoja del conejo. Solamente la puse aquí colgando y una pequeña nota. Hice un tag con uno de los papelitos y solamente forré la parte de atrás. Este va a quedar flojo o también lo podemos poner de forma tridimensional con estas gomitas. Súper fácil. Así. Así. Ya quedaría. Le puse listón de color azul para que hiciera contraste. Esta es una washi tape. Marqué más lo que viene siendo el mes de abril y aquí solamente coloqué unas pequeñas líneas o rayones con plumón de color naranja para que siguiera la gama de colores que tiene. Coloqué un listón, botones. Este papelito es el mismo que utilicé para hacer el marco de esta fotografía. Aquí utilicé el otro papelito que venía. Son uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y bueno, prácticamente eso es todo el mes de abril. Como les comenté, aquí se festeja más lo que viene siendo el Easter Bunny o el conejo de Pascua, pero de donde yo vengo es el día del niño. Así que le puse solamente una pequeña nota, abril mes del niño. Es el mes de la alegría, de las sorpresas y del amor a los infantes. Es un bello regalo, así que hay que disfrutarlo. Y aquí ya puse pequeñas notas. Y la frase muy común en los niños es cuando sea grande quiero ser como tú. Así que bueno, coloqué estas tres fotos que más me gustaron de este mes. Y pues sin más, espero que les haya gustado. Es algo muy simple y sencillo. Ya es cuestión de gustos para cada quien como quieran decorarlo. Esta es mi día para el mes de abril. Así que espero que les haya gustado. No dejen de suscribirse, comentar, calificar y compartir. Así que sin más, nos vemos en la próxima. Y aquí mis pequeños van a decir adiós con su manita. Bye, bye. 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 Bye.